A ellos les gusta el beboteo, si champán me le pego, me lo haces hasta abajo de nuevo. Al filo nos vamos, me gusta que sean de Sagitario o de Leo. Mentira, no me importa el signo. Si tenés almeja, me han listo. Si mardi, la he visto, la tiro pa'l saco. Prendo lo verdecito, cigarro para el duendecito. Se me pega y yo sé que ya es tarde, la tengo en mis manos y yo voy a darle. Toda mañana no me levanto antes, empieza el desplante, cosecha el mano, o el pago no sale, flodeante. Tiro sangre, un palacio merezco, por toda mi clase, por toda mi clase. Me avisa cuando quiere cita, porque eso a ella se veriza. Quiere que le haga hasta melliza, donde sea, donde pinta. Y por eso vengo en este flow, sacando botella, tirando ron. Y a él le gusta reggaeton, como los tipos de antes. Como los tiempos de antes perrea, esa nana encima mío es una marea. Tú sos como la miel, tú sí tengo pa' su piel, me llevo ese cuero. Él se puso en mi veneno, no somos mafia como carteles. Entro a la disco con los cartieres, obvio man, obvio man, obvio man. A ellos les gusta el beboteo, si champán me la pego, me lo hace hasta abajo de eno. Al filo nos vamos, me gusta que sean de Sagitario o de Leo. Bebo Teo Tato, 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 ¿Donde están las solteras? ¿Qué me gusta la bichetera? Tengo herlas todas mi carteras o el juicio va de cualquiera. Le gusta reggaeton De los tiempos de calde Aunque no estés enferme Se toma mi calavera Me dice profesor ¿Por qué le doy su clase? A ella le gusta Le doy su champán Me despego, pero Anda, anda Va a jugar al piloto Me gusta que se te desacidario Poder bien Kat K-B-N-A Arlequin ¿Por qué le doy su clase?